Gracias por acudir a este acto republicano, informo que también definaré mi tiempo de réplica en virtud de que está aquí la jefa delegacional de Miguel Hidalgo. Quisiera yo agradecerle tanto a la diputada López Castro como al diputado Flores García la preocupación por los alumnos que tenemos en las universidades de Morena y tenganlo por seguro, tenganlo por cierto, su servidor está íntimamente vinculado con el proceso de contar con los programas de protección civil que está por encima de un proceso administrativo como lo hemos siempre defendido desde que en 1994 fuimos secretarios técnicos de la Primera Comisión de Protección Civil aquí. Qué bueno que hemos ratificado, señor delegado, el compromiso social que usted junto con nosotros en campaña empeñamos que fue salvar a Cuauhtémoc. Lo acompañamos en la constitución de esta Fiscalía Interna de Corrupción que es una acción propia que nos refleja nuestro principio de que la ley es el único instrumento de intermediación entre gobernantes y gobernados es lo que debe derivar en nuestra delegación. Y en ese sentido también reconozco públicamente su vocación y convicción de generar el diálogo como un principio rector de la gobernanza, diálogo que ha permitido establecer mesas de trabajo para temas complejos y complicados. Decirle al señor jefe delegacional que sí le acompañamos nosotros en la ausencia de algunos poderes. Cuando se habla de crimen organizado yo retomo la definición de la ONU, para mí sí existe como tal. Retomo la definición de la ONU y me preocupa enormemente que la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal deje ausente las acciones que usted como jefe delegacional y su servidor como diputado hemos iniciado en contra de esas redes de corrupción y en contra de ese crimen organizado que se apropia de territorio o nos destruye patrimonio cultural. Quisiera yo preguntarle aprovechando esto, la única pregunta que haré es ¿Qué va a pasar en nuestra colonia Juárez? Sabemos y reconocemos que usted declinó participar en el evento de inauguración de la Torre Bacome, hecho que los vecinos, por mi conducto, le reconocemos en solidaridad a la ausencia de interés de esos vecinos que están llegando. Sabemos que hay una mesa próximamente y que este proyecto, este proceso de vinculación social será un referente a partir de este momento. Qué bueno que lo retoman, algunos de nosotros siempre le hemos apostado a la buena vecindad entre vecinos residentes y vecinos no residentes. Sabemos que se puede y qué bueno que usted lo está asumiendo como principio de su gobierno delegacional. Es cuarto, señor. Muchas gracias, diputado. Le invitaremos a la palabra al jefe de la nacional. Muchas gracias, diputado Alfonso. En efecto, se han establecido mesas. Me interesa mucho, y lo comentábamos antes de iniciar la presencia, ojalá y los diputados me acompañaran en este proyecto que tengo de hablar con todos los empresarios, los que tienen intereses en la Juárez y en la Cuauhtémoc, Vancouver, Carlos Elbrín, teléfonos, hoteles importantes como el Proceso y todos los demás que hay ahí, el Proceso y las telefónicas, las cableras, Comisión Federal de Electricidad, que han generado problemas y molestias. Yo le comentaba a Alfonso, que acabo, recién ayer, recién concluí un acuerdo con Van Gomer, con la torre de Van Gomer de la colonia Juárez, de Alfonso, que está en ley que le informan. Y llegamos a un acuerdo que les quiero comentar a los diputados, y se puede, pudimos haber clausurado, pudimos haber liberado una habitación mayor vecinal, y ya logramos que intervengan en calles. Entonces, en este mapa que le voy a dar al copia, el Van Gomer va a repaimentar y recomponer las áreas de alrededor, ellos con sus propios recursos, es decir, no queremos incluso que nos den recursos, sino que ellos contraten la empresa, lo que vamos a ver es la calidad de la obra. Lo rojo lo va a hacer la delegación, que son cerca de 200 millones de pesos, y lo verde lo estoy planteando que lo haga la Comisión Federal, junto con las telefónicas, junto con teléfonos de México. Es decir, ahora estamos intentando en la Juárez rescatar y pedirle y exigirle a las empresas que han intervenido y deteriorado las calles, intervengan. Les quiero también adelantar como inicia que el lunes empezamos, en la Juárez. Vamos a empezar fundamentalmente con cuatro calles. Amburgo, vamos a empezar, podemos hacer la primera, y vamos a Liega, por supuesto, Sevilla, y otras más que están alrededor. Vamos a empezar propio, pero es la otra. Entonces, ya empezando el lunes, ya no nos vamos a salir hasta que terminemos la Juárez, usted que es vecino y habitante, yo también soy vecino de la Juárez, ahora estoy conmigo en la San Rafael, pero la idea es esa. Yo le agradezco mucho su atención, y a todos, presidente, también les agradezco mucho la atención.